Y ahora nos hemos trasladado aquí al salón de automotores. Como ustedes pueden observar, son alrededor de 7 u 8 motores que están aquí completamente disponibles para que cada uno de los alumnos de esta institución, fundamentalmente aquellos que eligen la especialidad de electromecánica, puedan utilizarlos y puedan aprender a partir de la experiencia concreta. Aprender justamente, como ustedes ven, con el motor aquí, con el vehículo y puedan justamente empaparse de la práctica para luego poder aplicarlo en un oficio. Como ustedes sabrán, el nodo pilar ya es casi una realidad. Se trata de una articulación público-privada que está llevando adelante la cooperativa Guillermo Leman junto a la región centro de Acrea y la Universidad Nacional del Litoral. Esto se lleva adelante bajo el objetivo de acompañar el desarrollo de las economías regionales, fundamentalmente la producción agropecuaria. Estuvimos con el presidente de Humberto Primo y esto nos decía. Agradecido a la cooperativa Guillermo Leman que nos hizo la invitación a escuchar un poco las propuestas, todo un trabajo que vienen haciendo en la región y por supuesto que nos hayan invitado es que nos tienen en cuenta a Humberto Primo para poder llegar también a todos los productores de nuestra zona. Indudablemente que cuando se cierra un tambo no es nada más que ese tambo, sino una serie de cuestiones que también hacen al crecimiento de una localidad. Por supuesto, sobre todo las localidades nuestras que son agrícola ganadera, que la economía de nuestro pueblo se basa prácticamente en un 80% sobre los productores y la producción que realizan. Nosotros estamos viviendo un periodo donde hay muchos inconvenientes con el sector lechero. Por supuesto que se han cerrado muchos tambos. Bueno, la idea es tratar nosotros a través de la comuna, dándole el apoyo a los productores, tratando de escuchar a ver qué propuesta, acercarlo a nuevas cooperativas y ver a ver cómo se puede trabajar en forma conjunta para que dar una solución a toda esta problemática. Hay muchos que por ahí dicen, el presidente comunal de tal lugar, bueno, este es un fiel reflejo. Hoy están presentes, hoy están escuchando a ver qué posibilidades se le da. A nivel nacional serán otras cuestiones, pero a nivel local y regional esto suma. Sí, sobre todo cuando hay concentraciones, explicaciones, charlas a nivel regional, porque nosotros tenemos que trabajar en forma conjunta, ¿no? Es la forma de crecer a través de una región. Si a la región le va bien, le va bien a todos. Y por supuesto que después, derivando a lo que es a nivel provincial o a nivel nacional. Creo que las soluciones parten de estas reuniones, de buscar a ver cuáles son las problemáticas, de cómo mejorarlas. Y bueno, después es lo que nos va a dar un resultado a todos los productores. Yo por ahí un poco toco de oído esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero... Como profesor de educación física en lo que es campo, pero bueno, día a día uno se va compenetrando, va tratando de escuchar nuevas propuestas y sobre todo después transmitírsela a los productores de Humberto Premium. Gracias por el testimonio. Ya nos veremos ahí en la localidad para mostrarte. Te había prometido estar y mostrar algunas obras, ya no vamos a poner... Seguramente, seguramente estamos próximos a inaugurar la Ruta 80S. Si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, los primeros días de septiembre ya va a estar inaugurando. Y bueno, por supuesto, nuestro nuevo acceso que une la Ruta 80 con nuestro pueblo.